Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte Hey Hey ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Um, nos conocimos en Calentito Uh We were working, we used to face paint together and we used to do karaoke And, um, yeah we just got really close because we're both Peruvian so It's a Peruvian game Yeah, so we can relate and a lot of stuff but at the same time we're like very different from each other Yeah We met this year in Mr. Shears class We met this year in Mr. Shears class Um, we started Yeah, exactly Good point And, um, yeah we met Mr. Shears class this year Fun Good talk Fun times So I kinda met in like Spanish class but I didn't really get to meet you until one party you threw with your friend Nicole Era una gran parte y había un montón de gente y eso fue divertido. Me met Camila en este evento en un año pasado. Todos estaban en un buen día. Nos reunimos en Advisement este año. Nos reunimos en la fecha de la fecha en el principio de este año. Ceviche Ceviche Yes Yes Ceviche That is our favorite food Yeah If you have not tried ceviche, then you still If you have not tried ceviche Um Funny Short Fun Fun to be around though Nice to Nice person to hang out with That can be nice Alright, well I think Camila is a fun Entertaining person And she's always down to have a good time And just go and do stuff She's active, funny And She's a good friend It was a pleasure meeting you Very nice person Very happy person And I wish The best for you in the future Bruh shut the fuck up Um You're a very fun person Very loving Very caring Very funny You're very calm You don't like to get into drama too much Very relaxed Very relaxed Easy going person Look at me She's a great person She's A great leader And uh What else She's a fun person She's like the life of the party I love Camila She's so We love you Camila Like I'll be like You, we love you Camila That's a lot to go que me reclame y sabe que estoy con el me llama y desarmó los planes sabe bien que como yo hago y como Nicole y yo, nos fuimos a encontrar y ella era en el bosque ella era en el bosque ¿Qué? ¿Qué? Ok, no y luego habíamos a campar y yo era en el bosque que no es verdad yo era en el bosque que era en el bosque que jugaba en el bosque y jugaba en el bosque y fue tan divertido porque hicimos el equipo de varsity y por eso nos sabía, no sé si nos dijeron no sabía, no sabía no sabía, no sabía no sabía, no sabía pero no sabía sí la otra parte esta vez no sabía pero si llegaron no me quedaron por eso ahora no como Yeah, limit of all this baby, Lili, Lila, 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 Kazoo, yeah, baby. J-ex, El Ingeniero, Ovidos Fresh, yeah. Dino the billionaire, Sublonero, Limitless Records. No, mi hija no sé por qué tú sigues con tu novio, yo he sido tal, yo soy el único que te comento. No, mi hija no sé por qué tú sigues con tu novio, ni más la X-Rose.